Viene serpenteando la quebrada, abatora su margata y su cara Rubia del color de los primales, en el norte de las penales, por su salada Cantan como cantan los que sueñan en la vida, ríen como riegos que tienen que caer Nadie le conoce a una tienda, su ropa con sus ovejas y su naranja Y el fuerte rojo su voz, regaló se escucharán, solitarse de pasclar Aquella nube dio vequina montará, cuentan que ya nunca se deberá poder lograr Se ha caído en tu pedro igual, de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un beso Dicen los abieros que regresan, que al pasar por la quebrada se agrega Dicen los abieros que regresan, que al pasar por la quebrada se agrega Y el camino va de la quebrada, la mancada, sin tener que enviar su camino y su destino Y cuando se hace noche en la montaña, suele su apelatonada, de que nunca volverá Y el fuerte rojo su voz, regaló se escucharán, solitarse de pasclar Solitarse de pasclar, aquella nube dio vequina montará Cuentan que ya nunca más se deberá poder lograr Le ha caído en tu pedro igual, de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un beso Y el fuerte rojo su voz, regaló se escucharán, solitarse de pasclar ¡Gracias!